Tengo Monster Truck. Tengo muchos coches buenos, pero no tengo engaño en el carácter. Vale. ¿Cómo coño os invito? ¿Invitar apartamento? ¡Hola! Chaval, yo pensaba que era sexio, chavarrín. ¿Qué tal, don? Ah, no, no. ¡Nenchu, únete a mi apartamento y tú también, que te envía un mensaje para que vengáis. Bueno, está tu normal, que a ver si lo veo ahí. Bueno, yo estoy aquí. ¡Hola, Sergio! ¡Hola, Sergio! ¡Que no es Sergio, es un amigo! Ah. Pensaba que era Sergio. ¡Va, uniros a mi apartamento, lo estoy invitando! Ya yo estoy. Ya yo estoy. Vale, pues ya es Nenchu, que venga. ¡Ojo! A lo mejor está haciendo la presentación, ¿eh? Bueno, pero que bueno. ¿Te gusta mi personaje o qué? Ah, bastante. Mira esta. ¿Te gusta? Oye... Mira, mira esto, chaval. Mírame, ¿eh? ¿Me estás mirando? ¡Míralo, míralo! ¡Nenchu, te gusta mi personaje! ¡Ah, que estemos para atrás! ¿Te gusta? ¡Este es de cerca! ¡Mmm, mmm! ¿Te gusta mi personaje? ¡Ay, yo no! ¡Ay, que...! Invítanos al... ¡Mira! ¡Mira! ¿Qué queréis? ¿Ir a centro de operaciones? ¡Este es el centro de operaciones! ¡No! ¡Este es el centro de operaciones! ¡Este te gusta! ¡Este te gusta! Venga, vámonos a hacernos una misión ¿De qué queremos hacer video, Necho? A ver ¿Qué hacemos, Misiones? ¿Qué hacemos? Necho, ¿te gustan mis personajes? ¿Aló? 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 ¿Cómo estás, bella? ¿Me escuchas? No, sí Sí, vamos a ver Seguimos Seguimos Esta ciudad de Bahía está favorita No sé si le gusta, ¿eh? Mi ropa, el beso Vamos a ir al centro de operaciones, ¿vale? De nada, ¿estás bien? Vale Vale Vale, venid conmigo, vamos a hacer otras operaciones Venid, ¿eh? Venid conmigo, ¿eh? A ver, venid, que lo he solicitado A ver dónde aparece Y aparece ¿Y aparece? ¿Dónde aparece? ¿Dónde aparece? ¿Dónde apareció, por favor? ¡Eh, no os peguéis! No os peguéis, bueno Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón, perdón Uno que está en tres. Firme. Espéralo, espéralo, que está viniendo. Está aquí. Me atropellé un carro, me atropellé un carro. Y me asiguió el pico. Bueno, venid, va, que estoy en el centro de operaciones. Os vengo a buscar. Os voy a buscar. Ya estamos, ya estamos. Os he ido demasiado lagueados, eh. Te vais muy lague. ¿Y cómo estás dando yo? Ya, pero ábreme, ábreme. Ah, voy, voy. Espera, os invito a mi VIP. Os invito al VIP. Menú de interacción. A ver, os invito a contratar socios cercanos. ¿Qué haces? No disparéis. Va. ¿Qué haces? No disparéis. No, no. Eh, eh, eh. ¡Rin! ¡Pude, David! ¡Dile! ¡Ah, madre mía! ¿Pero qué les haces? Ah, vale. Un... Mándale la invitación, tío. Únete. Ya le mandé. Ya le mandé. Invítale a mi... ¡Eh! Pon que, pon que, pon que... Eh, que es una prank. Que soy tu jefe, que no le puedes disparar. Lo sé. Conduce si quieres. Conduce si quieres. Hostia, perdón, perdón, perdón. Perdón, perdón, perdón. ¿Qué es el bazooka? Ven, ven conmigo. Eh, únete, únete al VIP y te consigo el bazooka. Si quieres te lo tiro al suelo y te lo regalo. Pero únete al VIP. ¡Ah! ¡Hola! ¿Qué haces? ¡Tío! Perdóname, Necho, perdóname, no lo quise hacer. Invítalo, invítalo. ¡Madre mía! O sea, únete al VIP, Necho. Ven, sube. Sube. Únete. Y únete al VIP, Necho, si quieres subir al centro operacional. Únete al VIP, únete al VIP. Madre mía, parece que te estoy corriendo más que no sé qué. Me estás haciendo... Vale, y venid. Vamos a conseguir... Bueno. Únete al VIP, Necho, únete al VIP. Vamos a conseguir la arma que quiere, Necho. Venid conmigo. Subiros. ¿Te has unido? No. Mándale una invitación. Mándale una invitación de nuevo. Lo estoy mandando hasta mi día ahora. Mándalela de nuevo. Me vuelve a invitar. Necho, sube. Sube a la parte de atrás. Es que se tiene que... Tío, es que se tiene que unir al... Ahora, ahora. Sube. Subir a la parte de atrás. Vale, pero... Bájate del... Bájate del centro de operaciones. Pero subir a la parte de atrás que os llevo. Sí, tío, pero no os tenéis. Pero... ¿Qué? ¿Pero por qué no sales? Ah, espera, que se ha bugeado. Espera, espera. Venir, venir. Venir, venir. A ver, ahora tiene que salir. Ah... Sí, 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 ahora sale. Vale. Vale. Vale, sí la moto. Joder. Entrar, va. No, ahora. Joder. A ver, ahora os llego, eh. Benchu, ahora te doy la arma y te la compres. ¿Vale? Vamos. Y yo también. No, mentira, yo no. Tú ya la tienes, ¿no? ¿Tú ya la tienes pedido? No, ¿cuál arma dices tú? El lanzacohetes de petardos. ¿Qué? No lo tengo. Que yo era hacker en 360 y lo tenía allí. Ah, tú eras hacker en 360. Perdí la cuenta. No, vale. Está en otra cuenta y me la pasé a esta cuenta y ya está solo eso. Dinero no. Porque yo no quiero, yo soy legal en esta cuenta. Pero el carro, el carro está andando. Sí, sí, pero es que la conexión en estos servidores va como el arma. Pues debo de salir muy mal. Yo tengo carreras, yo tengo carreras muy chulas y tengo gente contra coches corriendo. Que eso también lo podemos hacer. ¿Sabéis que si quiero os puedo dejar aquí en medio y yo solo con el remolque? No. Va con el camión. A ver, hay gente aquí. No los matemos si ellos no los maten. Lo que él no sabe es que estamos aquí, hay tanta gente. Vale, bajemos. Bajaos. Bajamos, bajamos. Y entras. Bajamos, bajamos, Necho, vámonos. Entras, Necho. O sea, que Necho no... Necho me escucha. Ya. Ya. Y a mí también. Mirad, Necho, esta arma... Esta arma, Necho, solo la puedes conseguir al vía de la independencia. Que nos quieren matar, Necho. Hay gente que nos quiere matar, tío. Quieren matar, Necho. Bajaos, bajaos y matamos. Y Necho lo ha matado. Y Necho lo ha matado. Yo lo he matado. Vale, entrar con la Centro Operaciones, va. Corre, corre, entrar otra vez, vámonos. Vámonos. Entrar y vámonos. Oh, lo ha matado, no. Lo ha matado la policía. Vale, entras dentro de la Centro Operaciones y vámonos. Y porque a mí también me busca la policía. Entra. Tú entra y vámonos. Entra y vámonos. Y si hacemos unas misiones, aquí no estamos así en todo modo bien. Ah, Necho, ahora os invito a una actividad de estas mías guapas. De estas coches contra... Vale, así se ve mejor el video. Sí. Necho, yo te invito a una que está muy guapa, ¿vale? ¿Qué queréis hacer? Me veo. No lo sé. ¿Runners versus cars? ¿Qué queréis hacer? Sí, va, ahí está. Sí, va. Sí, va. Necho. 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 Ahora os invito. Ahora os invito. Ahora os pondrá que iniciar una sesión. No os hace falta que os invito, pero si queréis os invito. Ya se unió, Necho. Nivel 200 justo, ¿eh? Tío, invítame. Invítame. Ya te invité, pendejo. Que no. Que sí. Invítame por el grupo. Ya te invité por el... Ahora, 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 ahora. Me invito, que hoy en el show. Ahora os he invitado demasiadas veces. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ahora vuelvo. Voy a buscar fruta, ¿vale? No tardo nada. Rápido. Dios, que lo que estamos jugando todos somos nivel 100. Ya vamos a ir, ya vamos a ir. Venga. Solo nosotros tres. Como tú, gira. Tana, porque esto no va a... Tancho, chico. Porque siempre me dejan a mí solo, tío. Porque siempre me dejan a mí solo, venga, tío. Porque Nechu no está en mi crío. Porque tengo la máscara negra. Porque eres negro. Toma, pay. Toma, pay, toma. Madre mía, pero porque siempre yo... Pero, Nechu, ¿a ti te gusta mi caballo, no? Con visión nocturna y tubo. Hostia, con el Ripper. Madre mía, dime que se puede hacer trampilla. Dime que se puede hacer trampilla. Como trampilla. No, nada, nada, nada. Espérate, pero... Tío, es que no hay arma. Corre, Nechu, no te puede atropellar. Qué malo que eres, tío. Sí, malísimo. Sí. Sí, me caí. ¿Dónde te subes, tatos, ah? Por los lados. Sí, sí. Menchu, se ha caído, pero ¿cómo no se caen? ¡Oh! ¿Qué cómo no te he tirado? Te he tirado. No me has dado. No me has dado. Tío, tío, escúchame, pero ¿dónde están las armas? Al fondo. El tanque está al fondo del todo. ¡Ah, un tanque, un tanque! Sí. Y te mataremos con un tanque. ¡Sí, de hecho! ¡Ah! ¡No, niño! Sería, hacer la guarra. ¡Ah! 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 ¡Nenchu ha llegado! ¡Han adicto! ¡Han adicto! ¡Lo siento! ¿Te has dicho? Que ya tengo el tanque. ¡Madre mía! Se ha suicidado el nenchu. No me sale Hola Hola ¿Qué me voy yo? ¿Me voy yo aquí? Yo creo que no puedo ¿Te caíste? ¿Pero qué coño es esto? No Ya Ana cállate Madre mía Madre mía O sea, no tengo para provocar Me da que vamos a ganar ¿Y si no? ¿Y si se las lío los dos? Ay, la choritona ¿Por qué soy pelón? ¿Por qué soy pelón? Sabe por pelón, eh? Ya, yo también Dime que el pistola de vengala Mira que yo soy muy buena, eh? Estoy casi me asentí Hasta caminando, mira Yo sé hacer un cruz Me la he liao Me la he liao Me la he liao ¿Quién me ha suicidao, chaval? No jodido No jodido No Gracias No jodido No jodido No jodido No jodido No jodido y aquí casi no lo tengo que matar con él en el carro creo que yo estoy mal papi ya no no